En lo que tiene que ver con las movilizaciones, los reclamos, ayer se llevó adelante una conferencia de prensa organizada por los movimientos sociales, por algunos gremios de la CGT, por la Federación de Clubes, por ejemplo, la Federación Nacional de Clubes de Barrio. Así estaban convocando la UTEP, entre otros, a la cabeza de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, realizaron la conferencia de prensa en la cual convocan a marchar al Congreso en el día de mañana, una marcha contra el FMI, una misión del FMI que está llegando a nuestro país para revisar las cuentas y que mañana va a estar haciendo esa tarea, al mismo tiempo que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, va a estar en el Congreso hablando de esta situación con los diputados. Bueno, la convocatoria entonces a la movilización por parte de las organizaciones sociales, algunos gremios y partidos políticos, tiene que ver con esto que dice el gringo Castro, Esteban Castro, el titular de la UTEP. Estamos de acuerdo en que se haga una negociación, pero tiene que ser a favor de los sectores populares. El FMI ha sido responsable de haber endeudado al país, prestándole a Mauricio Macri montos inviables. Es claro que al mismo tiempo se achicaba el mercado interno, que no había producción genuina y que el resultado iba a hacer hambrearnos. Apoyamos las negociaciones con la advertencia de que no estamos dispuestos a que la deuda se pague con hambre y desocupación. Esto se dijo ayer entonces en la conferencia de prensa convocada por los movimientos sociales. La marcha está convocada para mañana a las 4 de la tarde, en la intersección de las avenidas Independencia y 9 de julio, y desde allí marcharán hacia el Congreso de la Nación. A las 4 de la tarde entonces, la avenida Independencia y 9 de julio, la convocatoria de los movimientos sociales para marchar hacia el Congreso de la Nación. Y me parece que es importante tomar esta convocatoria, participar, porque el Gobierno Nacional en su negociación con los poderosos también requiere fundamentalmente del pueblo movilizado. Esta no es una marcha contra el Gobierno. Esta es una marcha donde los sectores populares van a decir con claridad esto que señalaba Esteban Castro. No es sobre la espalda del pueblo, sobre el hambre del pueblo, sobre el lugar en el cual tiene que recaer la negociación y el acuerdo con el FMI. Los poderosos tienen otras formas de presión, tienen otras formas de extorsión, si quieren. Los pueblos tienen como herramienta la movilización y la organización. Así que mañana seguramente estaremos con nuestras cámaras, haremos lo posible para estar acompañando la marcha convocada para las 4 de la tarde, ahí en Independencia y 9 de julio para marchar hacia el Congreso de la Nación. Contra el FMI, la marcha entonces convocada.